En mi saliente era de 12 y ya habíamos terminado. En mi CV y mi marido me comentó de un video de un niño. Un niño que estaba por internet y era un niño patriano, que tiene parálisis cerebral. ¿Has visto el video? Divino. Sí, fue viral. Sí, me lo pensé, me llamó a mi lado, porque es un niño que tiene parálisis cerebral y porque él encanta el parálisis cerebral, entonces para mí yo vi como una magia, lo que es la magia que digamos que viene, fue la que dije, sabes que si yo siento esa magia cuando él canta, yo siento que no puedo presentar a mi gente lo que él se siente, porque yo sé, yo creo que siempre se sienta, porque yo siento cuando canta el amor y se siente con el tiempo, entonces es que es una canción muy hermosa. Yo creo que es momento para que todas las personas que les gusta, el sentimiento y el, y vaya, ese que se viste hace mañana que nosotros estuvimos todos al escucharte, a comprar el disco señores, a comprar el disco porque yo creo que es momento de tenerlo ahí en su casita. Y digo, son bastantes temas, pero nada fácil obtener este disco, nada fácil tenerlo. Son 14 temas de excelencia, pero todos tenemos, todos nos podemos identificar su mismo bien, incluso se llama mi momento porque siento que es mi momento.